Para el Consejo de Educación Superior, la decisión de César Montaño de encargar el rectorado de la Universidad Andina, Simón Bolívar, tiene esta lectura. Una vez más, esto no lo hace por buena fe, sino se ha dado cuenta que tiene que cumplir la norma, y no lo dice el Consejo de Educación Superior. Lo ha dicho los cancilleres, lo ha dicho el Parlamento, y no ha podido descartarlo, en este caso, el Tribunal Andino. Pese a ello, este organismo, según su presidente René Ramírez, reconoce al rector interino Jaime Breil, quien tiene toda la potestad legal para tomar decisiones administrativas y académicas, mientras el Consejo Superior de la Universidad Andina decida qué procedimiento adoptar para designar al rector titular. Saber que lo más importante es la defensa del Estado de Derecho y la soberanía del país, tenemos nosotros que tener claro que el objetivo fundamental es la garantía de la educación de los estudiantes, por una parte, y también, obviamente, que la institución, la Andina, continúe en su normal funcionamiento. René Ramírez nuevamente dejó en claro que lo que se buscó en este caso es evitar que se viole la ley, y que exista lo que él denominó endogamia académica. Se ponía la norma que deben cumplir la maestría, inmediatamente la propia universidad sacaba maestría, y les daba, inclusive, a parientes para que continúen siendo autoridades. Ahora se requiere ser doctorado, las universidades sacarán doctorados para que cumplan. Si el Consejo Superior de la Universidad Andina decide, en Bolivia, el próximo 22 de febrero, convocar a nuevas elecciones para designar al rector, René Ramírez no descartó la posibilidad de que el actual embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, pueda posularse nuevamente al cargo. Javier Ceballos, Ecuador TV.